Finalizaron los Juegos Extremos en Ibagué. En la modalidad de Longboard Down Hill, la antioqueña Shirley Tavares logró quedarse con el título. El descenso en la tabla de los Juegos Extremos Nacionales fue exigente y una antioqueña dijo presente en lo más alto del podio. La competencia sí estuvo bien difícil, entonces la idea se trataba de carreras y el que llegara primero y en esas quedé yo de primera. Reto de velocidad y gravedad entre Tolima, Cundinamarca y Antioquia que por poco deja por fuera de carrera a Shirley Tavares que pudo retomar y detener el reloj en el primer lugar. Para mí fue muy gratificante haber quedado en el primer puesto debido a que la competencia sí era muy difícil porque era muy, muy, muy veloz. Primer título de Juegos Nacionales Extremos para la antioqueña que tiene en su haber más de 20 triunfos por todo el país. Tengo 31 trofeos, ya 31 vamos a ver si logro tener más, pues la idea es que haya más competencias para poder competir bastante. Shirley ahora espera tener más patrocinadores para viajar a las competencias europeas el próximo año.